Soy el gallo de gallos señores Quiero que esto se mire Y ustedes tienen trayectoria Entonces hagamos en vivo Hagamos una página Yo les voy a dar X cantidad de dinero Y trabajemos Y así empezó Entonces empezamos a hacerlos en vivo Le gustó al chico, le gustó al otro Y para ellos es muy extra Hice un acuerdo con ellos De todos los lunes hacer en vivo Hacer premios, regalarles sopa La gente que comparta la página Que comparta esto, lo otro Y la gente pues fíjate que Si 20 sopas damos en la noche 20 sopas vienen a traer la gente La aceptación, lo que me gusta Yo lo hago para ver la aceptación De las personas, cazar personas nuevas Entonces solo me acordé, hombre Dije yo, si McDonald's tiene su payaso ¿Por qué sopa calipno no va a tener su payaso? Ya, ¿a quién lo tiene de cera Sentado en la silla? Yo lo voy a tener de verdad De carne real Ya me dijeron Entonces hablé con él Y él viene aquí a amenizar los lunes A partir de hoy nosotros tenemos que decir Que sopa calipto es una marca Porque es una marca Nosotros nos diferenciamos Desde la manera como elaboramos la sopa Como la hacemos, como la procesamos Ya del mismo sabor, del mismo gusto Y como la procesamos Originalmente de sopa calipto Con la ayuda de Dios nosotros esperamos que esto pase a otro nivel Yo me quiero quedar calladito, ¿verdad? Hasta que lo logre Así como, así como conocí yo a Salnaña y a Luisito Así mismo el verdadero Dios que tengo en cielo Siempre me ha puesto los elementos para salir adelante ¿Verdad? Y así mismo ha venido el 13 Han venido los chicos, los mañaneros Y han venido bastantes personas, ¿verdad? A apoyar lo que es sopa calipto Yo he visto la manera de cómo los medios Les encanta apoyar el emprendimiento en Nicaragua Ahí fue donde yo conocí a Julio Y a Bopal Y de esa manera creció una gran amistad Por ver cómo ellos motivados Hicieron el video, hicieron las tomas Y ese día yo los estuve observando De ver cómo se desprendieron ellos Para que sopa calipto saliera bien en Telenica 8 Y ahí fue donde hice la amistad con ellos Porque eso es ver cómo viene puro Cómo viene sincero Entonces ahí esas son las verdaderas amistades Han buscado la sombra del árbol